El lucha del 9 esperaba a Solterman. Sí, señor. Pienso que sí. A lo mejor se dio justo a tiempo esto para que... Porque en una de esas seguía el otro señor y empatábamos y perdíamos y se perdía la oportunidad de Malacho de entrar. Siempre fue el apaga incendios, ¿viste? Y un día el ídolo regresó a su casa. Y un día el mago Malacho con su varita y un pase de magia logró que el León vuelva a rugir. Que el 9 de julio se reencuentre con la victoria tras 12 partidos. Con el detalle de que el adversario sometido, derrotado, era quien llegaba como líder al coloso que quiere ser otra vez una fortaleza inexpugnada. En el primer tiempo jugó muy bien el equipo de Solterman y mereció ganar el juego por una diferencia superior al gol que había convertido a los 19 minutos en esta acción Iván Fasioni en contra de su propia meta. En el complemento se cayó físicamente el 9, emparejó el partido gimnasia, que se quedó con un futbolista menos e igualmente complicó al equipo rafaelino. Pero a los 91 esto ocurría. Contraataque letal del equipo juliense para que con esa buena definición Pablo Andretich a los 91 asegure el triunfo y termine con el suspenso. No, nada de eso. Porque al toque nomás, a los 92, Mario Costa descontaba. El resultado no se modificó. Festejó después de mucho tiempo el 9 de julio. 12 partidos tuvieron que pasar. Recordemos que D'Angelo no había podido nunca sumar de a 3. Ojalá esto sirva para encarar un periplo de 3 partidos consecutivos como visitante que tendrá primero como adversario a Unión de Mar del Plata, luego a Santa Marina de Tandil y posteriormente a Rivadavia de Líder. Volvió Malacho, ganó y esto dijo. Sí, fue una sensación extraña, fueron tres años, pero bueno, estoy de vuelta. ¡Gracias!